Seguimos en el deportivo, en este caso vamos a hablar de la liga regional de fútbol de Río Cuarto porque se completó una nueva jornada en la primera división A donde lo decíamos en los títulos hay un líder absoluto, puntaje ideal para acción juvenil de General Deza que el pasado día domingo sobre el cierre del partido le terminó ganando 1 a 0 a Atenas que era otro de los equipos que también llegaba con puntaje perfecto así que es un triunfo muy valioso para el conjunto aurinegro y vamos a dialogar con uno de los goleadores, uno que ha regresado a una entidad que lo hizo muy feliz se hicieron muy felices mutuamente, tanto Nicolás del Sole a acción juvenil como a acción juvenil a Nicolás del Sole así que le vamos a dar la bienvenida, Nico ¿cómo te va? Paco te saludo, el gusto de echar un ratito con vos, ¿cómo estás? Hola Paco ¿cómo andas? Buenas tardes, todo tranquilo bien, bien, todo tranquilo, me imagino que contentos por el triunfo de ayer en un partido muy disputado contra un rival directo, vamos a decirlo así, por cómo había comenzado y además porque fue agónico, por ahí esos triunfos se festejan mucho más Sí, bueno, yo como lo dije ayer, sabíamos que iba a ser un partido duro, sabíamos que iba a ser como un Federal A regional amateur el partido, así que lo tomamos así prácticamente porque un rival de esa categoría amerita eso y bueno, sabíamos que era un partido que teníamos que sacar adelante, ¿no? y bueno, gracias a Dios se abrió al último y fue un partido muy duro y trabado Dio la impresión del mismo partido que eran dos equipos que también jugaban a no equivocarse el que se terminaba equivocando lo iba a pagar carísimo y terminó siendo así por una jugada de pelota parada, un pelotazo largo un error del arquero una equivocación y aprovecharon para marcar el gol Sí, sabíamos que de un principio se iba a definir por un detalle del partido, sabíamos que era eso, que cometía el error y iba a pagar caro, así que sabíamos que el que hacía el gol dentro de la cancha se veía eso que el que hacía el gol era el que ganaba así que bueno, salimos victoriosos muy felices por eso, ¿no? Nico, volviste a apostar por Acción Juvenil regresar a un club que te hizo muy feliz como lo decía recién vos también te sentís muy cómoda allí la gente está contenta con vos ¿qué fue lo que te llamó a volver a vestir la camiseta de la Uri Negro? Bueno, yo creo que busqué más que nada estar cerca de casa estar con la familia estos seis meses estar acá cerquita poder disfrutarlo aún más poder ver que que la familia me acompaña acá cerquita y sabía que que bueno, Acción Juvenil siempre me abrió las puertas acá a mercado que se acercaba, ¿no? eso eso habla mucho de que el club me dio mucho a mí yo le di mucho a ellos y bueno, de estar feliz acá porque bueno he pasado buenos momentos sabía que el club estaba muy bien sabía que que bueno que el club quería contar conmigo y bueno fue eso un poco, ¿no? la vuelta ¿qué te dejó esta experiencia fuera, digamos? en donde jugaste otros sartámenes en donde tuviste la posibilidad de jugar categorías superiores ¿cómo sirvió e influyó en tu carrera futbolística? bueno yo creo que sirve de crecimiento para el futbolista jugar una categoría más es algo lindo es una experiencia que 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 sumamos, ¿no? que aprendemos día a día y yo creo que que encontré una madurez exacta para para seguir creciendo yo creo que eso me llevo de la experiencia de la categoría bueno y volviendo a Acción Juvenil un equipo que se ha conformado para ser protagonista como lo viene siendo en los últimos años pero que está determinado para pelear el torneo apertura el torneo clausura pero y también la posibilidad de si se da jugar algún torneo superior también de de ser competitivo en esto bueno yo creo que sí Acción Juvenil siempre se prepara de la mejor manera sabemos que los dirigentes todo aquel que trabaja dentro del club hace las cosas bien y y siempre se ve influyendo ¿no? en el grupo en el armado del plantel cuerpo técnico todos laburamos para eso para llevar a la Acción Juvenil lo más alto sabemos cómo se comportan cada uno de los integrantes que laburan día a día en el club sabemos que el club exige exige para que para que peleemos cada torneo y bueno yo creo que vamos preparándonos partido tras partido ¿no? vamos con los pies sobre la tierra sabemos que es un torneo durísimo la Liga de Río Puerto lo tenemos muy muy bien presente eso porque ni bien ni bien tenga un flaqueo en algún en algún partido sabe que lo paga caro ¿no? entonces tenemos que estar el 110 120% para para poder ganar esta Liga ¿no? sabemos que va a ser un partido duro sabemos que tienen delantero de jerarquía sabemos que Prado y el Meche Rodríguez son muy buenos delanteros tenemos que estar muy atentos ahí y bueno sabemos que que estos partidos nos va a servir de preparación para seguir afianzándonos como equipo sabemos que tenemos que corregir varias cosas y bueno iremos partido tras partido para poder seguir creciendo como equipo ¿no? Nico te agradezco un montón estos minutos con nosotros por supuesto todos los éxitos para lo que viene te mando un abrazo muy grande abrazo muchas gracias abrazo grande ahí está la palabra de uno de los baluartes importantes que tiene el conjunto aurinero como lo es Nicolás del Sole que por supuesto Acción Juvenil ganó el pasado fin de semana es el líder que tiene la primera división A en el campeonato apertura última pausa en el deportivo y ya venimos con el cierre y ya venimos